En la asamblea hay preocupación por el coronavirus. Quieren una explicación clara del Ministerio de Salud sobre las acciones para enfrentar el riesgo. Patricio Díaz nos cuenta que la Comisión de Salud ya solicitó información. El pedido lo realizó el asambleísta Ángel Simalesa. Quiere que la Ministra de Salud comparezca ante el Pleno para que informe las acciones que ha realizado para enfrentar el riesgo del coronavirus. ¿Cuál es la realidad del círculo epidemiológico que se realizó? ¿Cómo está el proceso? ¿Cuánto se ha avanzado? ¿Cuándo se envió la muestra? ¿Cuándo se tomó la muestra? ¿Cuándo se procesó la muestra? Es que dice la información no ha sido todavía clara ni oportuna. Algo en lo que coincide el legislador Sebastián Palacios, quien pidió información directamente al Ministerio. Que pase más tiempo sin que haya información concreta, real, veraz, transparente, hace que la gente esté preocupada, que genere ansiedad. Jimena Peña de Alianza País reconoce la preocupación, pero cree que lo idóneo es que la Ministra acuda a la Comisión de Salud. Las comparecidas del Pleno no siempre le permiten interactuar al Ministro con los legisladores. En cambio, los trabajos de seguimiento dentro de las comisiones son mucho más interactivos, mayor participación. El presidente de la Comisión de Salud señala que ya ha hecho el pedido directo de información sobre lo realizado en torno al coronavirus. Incluso esperan que la Ministra acuda a la mesa la próxima semana. Hemos convocado para este miércoles que viene a la Ministra de Salud, entonces, por varios temas que han sido convocadas. Y vamos a aprovechar para también preguntarle sobre el tema del coronavirus. La posibilidad de que la Ministra acuda ante el Pleno la deberá definir el presidente de la Asamblea. El pedido está en su despacho.